¡Suscríbete al canal! Tal vez queriendo enfocar Voy errando todas y no encuentro el modo De salir de este lugar Cuando de pronto me impulsa la sensibilidad Y vuelvo a caminar Luz con tanto desalmado Pero sin defensas caeré Y no aguanto otro balazo Inadaptado, desquiciado Pero solo con cordura no basta ¡Suscríbete al canal! Voy pegando calcos de mi ego insaciable En postes sin luminosidad Efebó pero con menos vulgaridades Sintiendo el tiempo de raíz Dame tu mano y vamos a juntos detonar La extraña realidad Luz con tanto desalmado Pero sin defensas caeré Y no aguanto otro balazo Inadaptado, desquiciado Aunque solo la cordura no basta ¡Suscríbete al canal! 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 Porque solo con cordura no basta